Este es un convenio marco que nos permite a nuestra institución vincularla directamente a la academia, en este caso a la Universidad Técnica de Manaví, para varios proyectos de desarrollo que tenemos a nivel del cantón. No solamente es con una facultad, es prácticamente a nivel de todas las áreas que maneja la universidad, donde ya hemos tenido varios aportes en nuestro cantón, pero ahora se amplía incluso esa posibilidad de poder contar con el apoyo directamente de la Universidad Técnica de Manaví. Sobre todo el sector agrícola, sobre todo, porque tenemos, por ejemplo, proyectos que están vinculados al tema productivo, que tiene que ver con nuevas fuentes o fortalecimiento de la parte económica productiva de nuestro cantón, de esta manera que, sobre todo, va a favorecer a la parte agrícola del cantón. Ese es el objetivo de este convenio, porque es un convenio marco que nos va a permitir poder plantear varias acciones de manera conjunta al GAP y a la Universidad Técnica de Manaví.